Nosotros tomamos conocimiento las 23 horas, al regresar, digamos, los dueños de la casa, de las familias en Klusen, ellos se habían retirado, ausentado desde las 21 hasta las 23 horas. Cuando regresaron habían notado que habían ingresado a su domicilio. Ingresaron por una puerta trasera rompiendo un vidrio y hasta el momento lo que podemos saber que se llevaron es una notebook, 300 pesos y ropa que había en un box perteneciente a uno de los integrantes de la familia. Bueno, se levantaron huellas, vino el personal de criminalística, entonces después de que trabaja el personal de criminalística, los dueños de casa recién ahí pueden ver si realmente les faltó algo más. ¿Candelero algún vecino pudo ver, escuchar algún ruido raro a lo mejor? Porque esto ocurrió, decíamos, entre las 9 y 11 de la noche, tal vez un horario donde la gente todavía estaba despierta o una calle transitada, porque hablamos de calle San Martín, ¿no? Sí, no, digamos, tuvimos aporte de algunos de los vecinos en cuanto a algunas personas que anduvieron merodeando días anteriores y el mismo día que se los puede llegar a relacionar, que es lo que se está investigando. Pero no concreto algún movimiento extraño en la casa o algún ruido. ¿Había otros objetos tal vez de más valor dentro del domicilio que no se han llevado o buscaron lo que encontraron a primera mano? No, en realidad ingresaron a la parte de los dormitorios, que es la planta alta de la casa. Por lo visto, por el desorden que dejaron, han buscado bastante bien, pero sí había otras cosas de valor que hasta el momento aparentemente no se llevaron. ¿Ninguno de los habitantes de la familia estaban en el lugar? No, 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 la casa estaba vacía. Comisario, bueno, siguen las investigaciones. Sí, bueno, siguen las investigaciones, tenemos que esperar el resultado de las pericias y se está trabajando también en lo que nos pudieron aportar los vecinos.